Presidente de la JUGOCOPO y a los compañeros diputados presentes en este acto tan importante de reconocimiento y de presentación de los políticos precursores, valga la redundancia, de la política en Quintana Roo. Compañera diputada Mildreda Vilavera, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Con el permiso de nuestra compañera diputada Angie Estefanía Mercado Asencio, presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico. De nuestra amiga diputada la presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales, Cristina Alcerreca Manzanero. Nuestro amigo diputado Hugo Alday Nieto, presidente de la Comisión de Justicia. Buenos días, apreciable público que hoy nos acompaña en medios de comunicación y al público que nos sigue por medio de las redes sociales. Me es grato darles la bienvenida a nombre de la decimoséptima legislatura a su casa, a la Casa del Pueblo. Es un honor para esta legislatura del Estado dar la bienvenida al conversatorio del libro Personajes de la Política Quintana Rooense, agradeciendo a nuestro autor amigo y exalumno, maestro Jonathan Quintal Soler, así como a nuestros invitados, Walter Guardado, Rauda, profesor de la Universidad Autónoma de Quintana Roo, y al maestro Miguel Martínez Cabrera, analista del Estado, quienes nos honran con su presencia el día de hoy. El maestro Jonathan nos comparte en su libro Una línea del tiempo. El libro es fuente histórica del conocimiento de la política del Estado. La historia de nuestro Estado surge desde los personajes que integraron el Comité Proterritorio, pasando por los precursores políticos, hombres y mujeres que dieron sus vidas para fundar y desarrollar nuestro Estado libre y soberano. Este libro, que fue publicado en el año 2015, lleva a los estudiantes y estudiosos de la política a conocer de manera detallada a los personajes en la política. Siéntase en su casa, maestro, amigo, Jonathan, por permitirnos ser el marco de distinción del conversatorio de su libro. Tengan la seguridad que el Congreso del Estado es y será cuna de los personajes en la política quintanarruense. Agradezco de manera muy particular a nuestro presidente Renan Sánchez Taconar que nos brinde la oportunidad de traer a este espacio tan importante este libro que es un ícono y precursor de la política en Quintana Roo. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.